El punto de vista de los republicanos nos acompaña el congresista de California, Jeff Denham. Él está en una situación complicada. El 40% de los habitantes de su distrito son latinos y por lo tanto ellos quieren una reforma migratoria. Y esto ha enfrentado al congresista Denham con muchos de sus colegas republicanos que no quieren legalizar a los indocumentados. El congresista nos acompaña vía satélite desde Washington. Congressman Denham, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias por tenerme acá. Congresista, ¿lo podemos describir como un republicano que sí va a votar por la reforma migratoria? Yo creo que tenemos que tener reformas sobre migración. Esto es algo que no solamente es importante para todo el país, pero también es importante para las áreas como la mía en California. Es lo que mantiene nuestra economía vigente y, sabe, mantiene nuestro distrito vigente también. Usted está en una posición difícil. 40% de la gente que vive en su distrito es hispano. Ellos quieren una reforma migratoria. ¿Lo han presionado a usted para que vote a favor de la reforma? No, en absoluto. Te quiero decir, a nosotros nos eligen para representar a nuestra comunidad. Y yo estoy volviéndome distrito escuchando muchos comentarios. Pero también es un asunto personal para mí también. Sabes, una de las cosas que yo más disfruté en mi vida fue ayudar a mi suegro a obtener su ciudadanía. Para mí es personal, pero también es algo que si vamos a ver a nosotros, todo el país en general, y vamos a querer mejorar nuestra economía, crear más empleos, poder arreglar los problemas fiscales aquí en Washington, la migración tiene que ser parte de esto. Vamos con las cosas específicas. Así que usted legalizaría a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, ¿correcto? Absolutamente. Necesitamos tener el estado legal para que las personas puedan salir de las sombras. También tenemos que tratar de estos 2 millones y medio de niños que están acá sin culpa suya y no tienen países a donde volver, que han sido educados en nuestras escuelas. Necesitamos un camino especial para ellos también. Muy bien, la legalización queda claro. Ahora, quiero preguntarle sobre el camino a la ciudadanía. Leí algunas cosas sobre usted que no me quedan muy claras. ¿Usted aceptaría que estos indocumentados se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos? Absolutamente. El primer paso, obviamente, es cerciorarnos de que estamos sacando a las personas de las sombras hoy día para que tengan estado legal, para que tengan empleos que sean parte de nuestra economía y a muchos más importantes que sean parte de la comunidad. Ese es el primer paso. Tenemos que cerciorarnos que ellos están pagando los impuestos atrasados, una cuota, también tienen que hablar inglés, todo lo que contiene el proyecto de ley del Senado. Yo creo que ya es un buen acuerdo entre las dos cámaras. Congresista, díganos, ¿qué es lo que va a pasar? Su líder, John Boehner, el líder de la Cámara de Representantes, no quiere llevar a votación una reforma migratoria, no quiere que haya una votación. Usted sí votaría, pero no va a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿tendremos reforma migratoria este 2013? Absolutamente, el presidente de la Cámara, Boehner, y los líderes ya también han dicho cuándo es que vamos a discutir en el pleno la migración. Vamos a tener una manera de abordar esto en su totalidad y vamos a ver un par de proyectos de leyes nuevos, pero ambos partidos tienen que presentar proyectos de ley para poder hablar del sistema de migración en general. Esperamos que en estas próximas dos semanas tengamos un proyecto de ley específico sobre los muchachos para estar seguros que ellos tienen un camino. De esa manera tenemos que abordar todos los aspectos de migración, desde la seguridad de la frontera a la legalización, también como cerciorarnos de que tenemos seguridad interna también. Esto suena positivo, así que desde su punto de vista, ¿sí va a dar tiempo de votar por una reforma migratoria de todos los aspectos de la reforma migratoria y terminarlo antes de diciembre de este año? Absolutamente, hay que hacerlo para el beneficio de los Estados Unidos. Tenemos que tener reformas sobre migración que tenga sentido, que funcione, que hable de todos los problemas actuales hoy día, pero que también solucione los problemas del futuro. Esto es algo que yo quiero solucionar una vez en el Congreso en mi vida y solucionarlo para mis hijos y las generaciones futuras. Entiendo que usted favorece un plan para que los inmigrantes indocumentados tengan la oportunidad de servir como soldados en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿es esto muy controversial? No, yo no creo que es tan controversial, en absoluto. Hemos estado recibiendo mucho apoyo y partidistas sobre este tema. Yo quiero cerciorarme que antes que todo, tengamos un debate para que las personas puedan estar a favor de algo. ¿Sabes? Es permitirle a nuestros inmigrantes ser militares, como se ha hecho en todas las otras guerras que hemos tenido nosotros anteriormente. Es la grandeza de los Estados Unidos que le permite a las personas ser militares y demostrar su patriotismo y dedicación a nuestro país. Así que yo creo que sí, este proyecto de ley va a ser algo que le va a permitir a nuestros jóvenes poder convertirse en militares, que es algo muy bueno. Sé que el tema migratorio es algo personal para usted. Usted se casó con la hija de inmigrantes mexicanos y tengo entendido que su hermana se casó con un inmigrante indocumentado. ¿Cómo se conocieron ellos? ¿Cómo fue? Sabes, es parte del sistema de hoy día, donde aquellos indocumentados hoy día también pueden enamorarse y tener hijos que nacen en los Estados Unidos y son ciudadanos. Por lo tanto, es parte de ese 11 millones y medio que están acá hoy día. Sabes, yo me enamoré de una mujer preciosa hispana y me encantó poder ayudar a su padre a hacerse ciudadano. ¿Qué pasa en casa? ¿Nos pudiera contar? ¿Hablan español en su casa? Sí, yo he estado hablando español desde hace mucho tiempo. Es algo que me ayuda a mí, mi comunidad, para poder hablar con la comunidad religiosa y también durante muchas reuniones comunitarias. Es algo que es importante para mí, para mi familia, pero también yo creo que es importante como representante que represente un distrito muy diverso. Congresista, dos preguntas más. Uno, sobre el cierre del gobierno. ¿Ustedes, los republicanos, van a cerrar el gobierno? No lo creo. Yo veo que ambos partidos se van a unir. Obviamente tenemos algunos temas muy controversiales por delante, cosas que no solamente tratan de los gastos en general, pero estoy de acuerdo con el presidente cuando él dijo 9 millones de millones de dólares no era algo americano y ahora son 17 millones de millones al que hay ser algo. Tenemos que seguir adelante para crear empleos. Y también en estos próximos partidos va a ser muy importante hablar de cosas como el proyecto de ley de seguro médico a bajo costo y tener un sistema de salud que funcione y tener empleos para desarrollar la economía. Y finalmente, sobre el sistema de salud conocido como Obamacare. Los reportes que yo he visto indican que millones de hispanos se beneficiarían con él, pero ustedes no le quieren dar dinero a Obamacare. ¿Por qué? Yo creo que no está listo. Yo creo que tiene grandes problemas, especialmente en un área como la mía, donde hay un gran número de personas que no reciben servicio, donde las personas no pueden encontrar acceso a atención médica ni a médicos tampoco. En un área como la mía, donde ya hay una gran escasez de médicos, el meramente llevar a las personas a Medicaid no resuelve el problema. También sabes, hay médicos que no aceptan Medicaid en mi distrito y menos del 30% en sí están a favor del intercambio. Así que estamos creando una situación en Washington, D.C., donde vamos a crear menos acceso que lo que hemos visto anteriormente. Es un gran problema esto no solamente para los latinos, pero también para los estadounidenses en general. Congresista, muchas gracias por hablar con nosotros y espero que la próxima vez podamos tener una entrevista en español. Jorge, gracias por tenerme. Congresista, muchas gracias. Hubiéramos probado desde el principio, se lo agradezco. Gracias. El congresista Denham, de California.